Yo le he dicho, pues lo que llevo diciendo durante mucho tiempo, que yo quiero un estatuto constitucional, que creo que hay muchísima gente que quiere un estatuto constitucional, que no hay por qué tenerle miedo a la Constitución, que la Constitución son las reglas de juego, que las hemos votado y apoyados todos. Coincido con el señor Rodríguez Zapatero en que el Tribunal Constitucional tiene plena legitimidad para resolver este asunto y coincido con el señor Rodríguez Zapatero en la inconveniencia de cambiarlo ahora mismo.